Firpo ha iniciado los entrenamientos con los ánimos puestos en revalidar su título de campeón obtenido el pasado clausura 2013. El gimnasio del Estadio Cuscatlán fue la sede que los toros escogieron para prepararse en la playa. Firpo ha iniciado los entrenamientos con los ánimos puestos en revalidar su título de campeón obtenido el pasado clausura 2013. El gimnasio del Estadio Cuscatlán fue la sede que los toros escogieron para prepararse en la parte física. El volante español Carlos Martínez Aibar se integró al conjunto usuloteco por un año y al igual que sus nuevos compañeros se ejercitó para estar a tope para enfrentar el torneo local y la liga campeones de la CONCACAF. El exjugador de Cádiz de España comentó un poco sobre cómo vino a El Salvador y lo que espera realizar con Luis Ángel Firpo. Pues bueno, todo vino de la mano de Hugo Alvarado, que me ofreció la oportunidad de venir aquí y la verdad que venir al campeón de El Salvador es muy bien, es muy bonito y no me lo pensé dos veces. ¿Tus expectativas con el equipo de Firpo? Pues intentaremos ganar otro campeonato porque, como te he dicho, es el campeón y ojalá sería muy bonito poder aportar mi granito de arena para volver a ganar otro campeonato. Si te pudieras describir, ¿cuáles son tus habilidades principales en el campo de juego? Bueno, soy un jugador más o menos técnico, rápido, pero tampoco es que me gusta describirme mucho. Pero bueno, ya me iré viviendo. Informo para el Grafico.com, Jorge Mejía.